Bueno, corazones, ya cosimos los costados del cuello en pico. Ya que los cosí, con toda confianza le voy a quitar toda lo que es la esquina para que pueda voltear perfectamente bien mi cuello. ¿Sí? Acuérdense, todos estos cuellos llevan tricot. Entonces ya agarro, meto la puntita y voy a voltear mi cuello. Le saco con una aguja lanera o una aguja más gruesa, lo que es la puntita, ¿sí? Aquí se salió porque la lirvana está muy anchota. Le saco bien la esquinita y lo mismo a este. Bueno, ya estando bien cosido, fíjense lo que van a hacer. Van a hilvanar, van a planchar su cuello que quede bien perfectamente bien. Pero ojo, corazones, fíjense aquí, si yo no le saco bien la orillita, le voy a robar este pedacito, ¿sí? Le robo un pedacito. Yo hago esto, miren, con mis deditos, le voy quebrando aquí, le voy sacando bien lo que es la costurita para que quede perfectamente mi cuello, ¿sí? Y lo mismo del otro lado, ya que le saqué bien la costurita, ¿sí? Ya que lo planché perfectamente bien, lo plancho completamente bien, lo doblo a la mitad, me fijo que las dos puntas estén completamente iguales, y si hay alguna cosa que les haya quedado, colocan alfileres, y si les sobra un chiquitito aquí, pues vamos a emparejar ese chiquitito para que nos quede perfectamente bien. Nada de que como, ahí se va. Entonces, ya que está bien planchado su cuello, bien planchadito, lo doblo a la mitad y le voy a señalar siempre con un piquetito la mitad, porque todos los cuellos siempre van a ir mitad de espalda con mitad de cuello, para que quede perfectamente bien, y ya después este cuello nos va a quedar así, miren, ya pegado, nos va a quedar así. Bueno, es que esto se va a dar así, vamos a doblarlo aquí, y sus dos puntas, bueno, esto queda así atrás, así, a la mitad casi, menos de la mitad. Voy a colocarle aquí un alfiler para obligarlo a que se enderece, así, y entonces, estas dos puntitas ya llegan hacia adelante, y me van a quedar mis dos, mi cuellito con sus piquitos. ¿Sí se entendió? Sí, corazones, espero que la hayan entendido. Aquí, pues, la tela no se presta muy bien, es muy tiesa, pero, aquí nos va a quedar el cuello así, para que me entiendan, más o menos nos queda así nuestro cuellito, ¿sí? Claro que ya he puesto, esto obliga a que nos queden así, ajá. Bueno, este es el de pico, esto se va a ir a la carpeta, bien planchado, bien acomodado, y esto se va a su apunte, su trazo en papel en su apunte, ¿sí? Ahora, vamos a ver cómo se corta el redondo separado de niña, ¿sí? Aquí busco un pedacito de tela, este no lleva tricot, lo acomodo así dobladito como está, lo sujeto perfectamente bien, que esté en la orilla de la tela, y, ¿cuántas veces voy a cortar el cuello redondo separado? Lo voy a cortar cuatro hermosas, porque son dos para cada lado. Le doy su costura alrededor, ¿sí? Su costurita, tal y como va, ajá. ¿Y cuántas piezas voy a cortar de esta? Cuatro, vamos a cortar cuatro. Aquí me sale uno, dos, y tres, hasta acá. Déjenme cortar el pedazo, para que no esté yo batallando con tanta tela. Ahora, cortamos. Uno, va uno, voy a cortar dos, con el mismo corto todos, ¿sí? Pero teniendo el cuidado de que no le vaya a sobrar a uno, que no le vaya a faltar. Aquí está. Corto otra vez nuevamente como va el primero, ¿sí? Como va el primero, con la misma costura, y corto otros dos. Corto otro, puedo hacer esto para más rápido. Quito uno, y uno lo corto acá. Aquí corto uno, y corto el otro, ¿sí? Voy a subir más, porque apenas he ido a la tela exacta. Ahí está. Este y aquí este otro. El pegadito. Y aquí este otro. Y aquí este otro. Y aquí este otro. Y aquí este otro. Ahí está. Voy a cortar cuatro. y aquí este otro. Entonces, aquí están. aquí están mis dos cuellos ¿cuántos corté? cuatro hermosas desdoblo coloco como sándwich uno coloco el otro le coloco alfileres para que no se mueva y lo mismo el otro aquí está su trazo para su apunte y su apunte que deben de tener y cosemos los cuellitos me gusta más por el revés esta tela que por el derecho pero bueno vamos a hacer un y uno para que vean el contraste me gusta más el otro azulito que tiene por el revés vamos aquí a pegarle unos colocar los alfileres aquí me va a sobrar tantito no pasa nada vamos a vamos a coserlos a pie de máquina vamos a coserlos a pie de máquina así alrededor empezamos aquí abajo derechita no se vayan a venir que desde por acá porque los deforman no es derecho es derecho al pie alrededor del cuellito venimos cosiendo yo los estoy ilvanando pero hagan de cuenta que ustedes ya están cosiendo tienen que ilvanar primero corazones ustedes que empiezan tienen que ilvanar primero todo para que después cosan perfecto aquí miren Yuya para avanzar más rápido porque perdemos tiempo en eso de que vamos para la máquina y que regresamos así que mejor así termine uno ahí está voy a rematar para que no vaya a salirse la herrita estos cuellos redondos de niña se cosen con el vestido o la blusa con un bies de la misma tela corazones ahorita les digo estamos aprendiendo a hacer cuellos después van a aprender a aplicarlos porque vamos a hacer vestidos de niña vamos a hacer muchas cosas donde van a aplicar todos estos conocimientos no crean que por gusto se los estoy dando no es porque todo las va a llevar si ya aprendimos a hacer escotes si aprendemos a hacer todo tipo de cuellos si aprendemos a hacer todo tipo de mangas cuando ya me pidan cierto modelo ustedes ya saben aplicar todo eso ya nada más vamos a hacer un ejemplo después como se pegan estos cuellitos en un vestido de niña como se pegan los otros para que ustedes sepan dar acabados bueno ya terminé ya cosimos en máquina a pie de máquina así aquí ya que los cosí todo lo que es curvo corazones mientras menos costura lleve es mejor porque si no cuesta mucho trabajo a que de la vuelta fíjense yo le haría esto miren yo le haría desde la vuelta casi pegadito pegadito casi al pespunte así para que me dé perfectamente la vuelta ¿se entendió? lo mismo el otro lado casi pegadito a la costura para que me voltee perfectamente bien así corazones así lo mismo el otro acuérdense que corté uno de un lado y otro de otro lado para que se den cuenta y lo mismo aquí si ustedes dejan toda la costurota les va a costar mucho trabajo que se vea perfecta la vuelta ¿si? entonces ahí como ya le corté las vueltas con toda confianza voy a voltear mi cuellito claro que se sale porque está ilvanado y van grandote pero déjame acá así miren ahí y se sale se dale se dale se dale bueno la idea es esta este ya cuellito ya volteadito es que se sale la costurita como le corté la costura pues se sale pero eso es lo que les va a ayudar a que dé la vuelta perfectamente bien aquí y aquí ustedes planchenle ábrale con la uñita o con las tijeras con lo que ustedes quieran o con la plancha para que quede perfecta el quiebre donde lo lleva ¿si corazones? aquí se me salió la costura porque como está ilvanado y como le corté la costura pues está saliendo ¿si? pero tiene que quedar perfecto aquí mira se está saliendo por el ilvanzote que le di como le corté la costurita eso pero hagamos de cuenta que ya tenemos este ahora este otro ahí hay que darle aquí con la uña para que no se salga la costura porque como es ilvan se salga bueno ya vieron la forma de como tiene que quedar ¿si? así va a voltear así bien bien les va a quedar perfecto más que yo porque lo tengo ilvanado ¿si? les va a quedar perfectamente bien aquí va a voltear perfectamente bien porque no tiene tanta costura que le jale a que quede piquito ¿si? entonces haga de cuenta que aquí ya están sus dos cuellitos ¿si? deben de quedar iguales es que aquí porque no le saco porque si le saco se salen las puntitas por lo mismo que le llegué yo hasta allá ¿si? pero ustedes no se fijen en eso y ustedes va a quedar perfecto porque lo van a coser en máquina y estos cuellitos se juntan así y se pegan alrededor del escote voy a quitar el rujo el escote para que vean como queda este cuellito este es el cuello ruso con su molde adentro pero le van a quitar el molde hagan de cuenta que esto nos va a quedar así miren este se pega aquí todo junto aquí puntita con puntita ya bien planchadito se pega todo alrededor ¿si? tiene que quedar aquí claro que este no es su medida de este escote pero más o menos lo voy a sujetar para que ustedes se fijen como queda el cuello más o menos porque no se puede por el papel damos de cuenta que ya llegó hasta atrás tiene que llegar si tiene la medida si no tiene la medida pues no entonces este al voltear nos queda así redondo este cuellito aquí y el otro nos va a llegar del otro lado del otro escote si se entiende así nos quedan dos cuellitos separados abiertos de enfrente y abiertos de atrás ok ahora miren estos cuellitos se pegan con un bies de la misma tela hagan de cuenta que este es el bies este después les voy a decir como eh no crean vamos a dejarlo así este estos cuellos nos van a quedar uno de cada lado ¿si? ya bien ya bien así se van a pegar y el día que hagamos el vestidito de niña ahorita estamos aprendiendo los cuellos ya que haga el vestido de niña ya les voy a indicar yo como nos van a quedar los cuellos y estos cuellitos van a quedar así miren hagan de cuenta uno de este lado claro con esto hacia adentro y el otro queda aquí las dos puntitas van a quedar bien redonditas aquí nada más ahorita porque no están cosidos ¿si? entonces nos queda este así para que me entiendan y este así hacia acá atrás ¿si? así quedan los dos cuellos este para enfrente las dos puntitas y las otras dos puntitas quedan hacia atrás ahí es que está la telita media engomada pero les debe de quedar así miren de enfrente y de atrás termina también así estos son los cuellos redondos separados si corazones son los cuellitos bueno esto se va a la carpeta y esto se va a su libreta de apuntes y ya nada más nos falta aquí está el de pico los redondos el ruso y el japonés también el japonés aquí le coloqué la tela para que vean ustedes busqué el pedacito de tela mi tela ya debe de tener ¿qué viejita? tricot aquí ya tuve que haberle planchado el tricot ¿eh? lleva lleva tricot así corazones la doble a la mitad la tela al hilo y acomodo mi trazo a que quede en tela doble aquí va tela doble y acomodo mi trazo así como lo está pidiendo curvo lo de arriba que queda curviado más más profundo es el lo de arriba y el escote es esta parte de abajo donde da la vuelta ¿sí? lo corto ¿cuántas piezas cortaría de estas hermosas? dos dos una y cortamos otra dos doblo mi tela otra vez ya debe de tener ¿qué? tricot ¿sí? porque estos cuellos van aderezaditos que queden bien este bien este aderezado que no se doble aquí cortamos otra otro igualito ya con la misma costura y igualito ¿sí? que queden tela doble igualita al inicio así que usted viene de chito y le doy la misma forma estoy agarrando los mismos alfileres pues para me acomodo perfectamente lo vamos a cortar déjenme cortar el pedacito porque tengo mucha tela aquí y lo cortamos igualito 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 aquí con las unes así está ahora vamos a ver de igual forma de igual forma se cose se retira el trazo retiramos retiramos el trazo colocamos uno claro aquí esta tela pues está fea está muy marcada por eso la estoy usando como para muestra coloco el otro encima y le coloco los suficientes alfileres que no se mueva no se nos mueva y procedo a coser a pie de qué muchachas de máquina si ustedes tendrán que ilvanar acuérdense ilvanar todo su cuello para después coserlo ese es mi consejo que les doy como queremos lograr coser ya después sin alfiler con puros alfileres o así sin alfileres pues así practicando de esta forma ya después cuando tengan que realizar un trabajo verán que se les va a facilitar mucho pero porque hicieron al principio lo que tenían que hacer ilvanar para poder guiarse a ir cosiendo bien derechito aquí cosemos a pie de máquina corazones si a pie de máquina yo nomás le voy a ir ilvanando pero ustedes tienen que coserle a pie de máquina no hay ningún problema yo porque les tengo que enseñar el corte y el armado si nada más fuera el corte pues bien rápido así de de María Moco decía mi mamá un ilvan de María Moco el que va largote así y hagan de cuenta que ya lo voy cosiendo en máquina yo ustedes tendrán que ilvanar y luego coser en máquina todos y cada uno de sus cuellos muchachas acuérdense que están aprendiendo y se les está indicando cómo hacer las cosas si yo quiero que mis cosas me queden perfectas pues tengo que seguir las instrucciones de quien me está enseñando llegué al final ahí está retiro ya cosí ustedes ilvanaron y luego cosí en la pie de máquina ya que cosí en la pie de máquina retiramos alfileres y fíjense lo que van a ser hermosas igual aquí tienen que cortarle lo más pegadito a la vuelta yo no lo voy a cortar porque si no se me va a ir como el otro pero le van a dar piquetitos todo alrededor corazones todo alrededor ¿por qué? porque como es curvo de la parte de arriba al voltear la tela no les va a permitir dar la vuelta perfecta entonces tenemos que dar muchos cortecitos ¿quedó claro? muchos piquetitos o cortecitos aquí acuérdense que le van a adelgazar la orilla pero yo no porque se me va como el redondo ya que di los piquetitos fíjense lo que hago yo yo con mis tijeras yo soy muy acostumbrada a hacerle con la uña que ustedes le pueden hacer con la plancha o con las tijeras a sacarle todo lo que es la mitad para que no le robe nada a su cuello entonces ya que se hizo eso se vuelve medio se me quiere descoster entonces ya lo voltean y ya lo acomodan exactamente a la mitad porque ya le ayudaron a sacar aquí la costurita miren ajá ni le van a quitar ni le van a robar entonces aquí se dan de cuenta que ya está su cuello si se ve si? nomás que aquí le hay que sacarle bien que se me está descociendo aquí tiene que quedar esto perfectamente bien aquí corazones bien es que se salió su cuello aquí ajá voy a colocar un alfilercito para que no se vaya aunque no debe de quedar así es que la tela no me ayuda mucho aquí tiene que quedar bien bonita aquí si ustedes cortan la orillita les va a quedar perfectamente bien la vuelta porque eso es lo que les ayuda a que dé perfectamente la vuelta si? entonces aquí ya lo tienen bien redondeadito aquí ya salieron las dos vueltecitas perfectamente bien entonces ya me van a hacer favor de plancharlo y ya que lo plancharon hermosas lo acomodamos a la mitad siempre acomodando las dos curvitas bien aquí porque no no está cosido no le puedo jalar la puntita y recortar la orillita por dentro acuérdense que eso es lo que va a hacer que dé perfectamente la vuelta aquí el que le recorten la costura de aquí hasta acá lo más que se pueda si? entonces ya que está bien terminadito aquí y acá lo van a acomodar a la mitad ya también va a estar bien planchadito bien asentadito lo acomodan con sus alfileres a la mitad vuelvo a repetir si llegan a que hayan cortado un poquito mal que les haya sobrado un piquito o algo ustedes con toda confianza se lo van a que a recortar a que quede igualito si? de ambos lados tanto de abajo como de encima y entonces ya que tengan eso le marcan su mitad porque acuérdense que todos los cuellos van centrados con la mitad de la espalda y este es su cuello japonés esta es la mitad como no está planchado ni cocido pues no se ve feo pero les tiene que quedar así para que me entienda así corazoncitos así es que de por si la tela también no crean que ayuda mucho y si ustedes van cociendo y planchando acuérdense que el éxito de sus prendas es el que vamos cociendo y vamos planchando yo ya se los había dicho ese cuellito les va a quedar así así corazones bien redondeadito ahorita no acomoda ahí porque no pero les va a quedar así ¿entienden? si? su cuellito este es el cuello japonés ¿quedó claro? esto se va a su apunte y esto a su carpeta corazones lo van a pegar y lo van a colocar así en su carpeta para que vean cuál es su cuello japonés ¿si preciosas? bueno entonces este ya va con ese nos falta el redondo completo el completo también otra vez ya lo acomodé en tela ¿qué? aquí tela acuérdense que aquí son dos veces ¿si? y su centímetro de costura alrededor de dos este este también es tela doble donde es un mitad del cuello y vamos a darle su centímetro de costura alrededor ¿y cuántas veces se corta? se cortan dos veces y debe de tener ya su tricote vamos a darle su costura a cortarlo otra vez al hilo siempre corazones que quede igualito no que nos vaya a quedar así o que nos falte un pedazo acá cuiden que quede orilla con orilla y sujetamos si no quieren que se les mueva pues con otros alfileres prendemos para no mover así y cortamos otro igualito yo creo que ya se van dando cuenta de cómo se cortan los cuellos hermosas ¿sí? así ajá vuelvo a desprender retiro mi trazo abro mi cuello y coloco el otro encima ¿sí? acuérdense que debe de tener tricot de los dos lados ya a su tela tuvieron que haberle planchado ¿qué viejitas? tricot o tela con goma ¿sí? aquí ya colocamos otra vez nuestros alfileres que no se muevan ninguna de las dos piezas y vamos a coser a pie de máquina alrededor menos jamás si ustedes se fijan jamás el escote se cierra porque ahí es donde se va a pegar a la prenda siempre el ruedo del cuello y lo que es el escote la parte de abajo jamás si corazoncitos bueno vamos a a coser en máquina este espero que las hayan entendido corazones y si no les vuelvo a repetir tienen la ventaja de tener el video para que lo estén viendo cuantas veces sea necesario para que ustedes aprendan bien y si no ya saben cualquier duda llámenme mándenme mensaje para que yo les diga donde está el error o donde no le entiendan lo importante es hacerlo todos estos cuellos corazones los van a elaborar los van a confeccionar en tela de muestra en tela de bramante en su tela de muestra si no tienen tela porque ahorita están cerrados todas las tiendas de telas están cerradas las parisinas todas están cerradas háganlo en pedacitos de tela que tengan para que tengan sus muestras cuiden sus detalles bien planchados bien cosidos y que su carpeta vaya la vayan armando que quede muy bien porque la van a tener que presentar a fin de año no las van a pedir en la dirección entonces lo que son sus apuntes porque son sus evidencias de lo que han aprendido aparte sus prendas ahorita cuando empezamos a confeccionar prendas sus prendas ya las van a ir guardando hasta fin de año porque vamos a presentar una exposición y no sabemos en qué tiempo vayamos ahorita a regresar a la escuela que tal si nos dicen de mañana va tal día y ya regresan entonces deben de tener sus cosas al día y en orden ya que cosí corazoncitos vamos a voltear vaya nuevamente el consejo de las curvas en la curva le voy a recortar lo más que yo pueda de costura no se la corto ahorita porque se sale como los de separatos pero ustedes le tendrán que cortar por aquí miren para que les ayude a voltear perfectamente bien si entonces si hagamos de cuenta que ya lo hicieron entonces volteamos ya saben sacamos con unas tijeras así con el tirito de la tijera le pueden ir marcando aquí para que se abra la costura y no les robe nada miren ni de un lado ni de otro entonces ya le volteamos y no se ve el cuellito si aquí no me da la vuelta aquí perfectamente porque no está bien cosido y no está recortado por dentro si pero si yo lo recorto da perfectamente bien la vuelta miren aquí pues también está robándome aquí entonces así hagamos de cuenta que ya está mi cuello lo plancho ya que lo planché acomodo estas dos orillas miren aquí porque está se metió aquí la tela pero ya bien planchado ya sacado tiene que quedar perfectamente igual vuelvo a repetir si hay alguna que me sobre más o me sobre menos le quito y ya que está mi cuello que le voy a hacer marcarle la un piquetito a la mitad y ya cuando lo pegue yo este cuellito me va a quedar así redondito de enfrente si corazones así claro que me da mejor forma en una blusa puesto pero aquí yo trato de acomodárselos a que ustedes vean como debe de quedar si y entonces en su libreta de apuntes ya me lo acomodan perfectamente bien esto se va a la carpeta y esto se va a su apunte corazones estos son los cuellos que quiero para que aprendan a hacerlos vuelvo a repetirles si no tienen tela de bramante porque las tiendas están cerradas háganlo en las en los pedacitos de tela que les haya sobrado de alguna prenda elaborenlos y háganlos hasta que les queden perfectamente bien si no me quedó lo vuelvo a hacer si tengo alguna duda vuelvo a checar el video si corazones bueno preciosas pues este es su trabajo para la semana que viene y estamos en contacto cualquier duda no duden en mandarme un mensaje y con mucho gusto yo les les voy a responder no me fallen corazoncitos son cuellos uno dos tres cuatro cinco seis cuellos siete cuellos perdón con el de corbata siete cuellos quedó claro si bueno corazones pues estamos en contacto todos van en tela bien planchados los que llevan tricot es el redondo el redondo completo el de pico este el japonés nada más porque los separados no llevan el de escarola tampoco llevan ni el de corbata lleva si viejitas bueno pues me dio mucho gusto estar nuevamente con ustedes y cualquier cosa me llaman por favor adiós